Jade, ¿quién es tu amigo? Kyle Crane. Mira, Brecken, lo último que necesitas ahora es volver a salir. Encontraremos otra solución sin que corras peligro. ¿Verdad, Crane? Iré yo, yo lo haré. ¡Eso es! Puede ir, Crane, lo hará encantado. Dios, no te ofendas, amigo, pero estás muy verde. No puedes... Crane se las arreglará. Empezará en el lugar adecuado. Y Lena tiene razón, te necesitamos aquí a cargo de la torre, para que los convenzas de que no se acaba el mundo. En fin. Lo mismo, podríamos intentarlo de nuevo antes de ir a ver a Rice. Sí, de acuerdo, bien. Buena suerte, Crane. Jade. ¿Tienes un segundo? Claro. Ve al caldero, hablaremos pronto. Oye, tenemos que hablar. Brecken ha quedado muy malherido. Es peor de lo que quiere reconocer delante de los demás. Se ha llevado un buen golpe en la cabeza. Estás sufriendo ataques y no tengo LoraTrux. No creo que nadie tenga. Cuando empezó la infección, la gente consumía medicamentos anticonvulsivos como si fuesen caramelos. Se agotaron hace semanas. Sí, así es. ¿Cómo lo sabías? ¿Qué necesitas que haga, Lena? Hay un hombre en la ciudad llamado Gazi, aunque no está muy bien de la azotea, la verdad. ¿Cómo lo sabías? Tenía epilepsia, por lo que le compraba la meditación todos los meses. La pobre mujer murió hace dos años, pero Gazi seguía yendo a la farmacia por las medicinas. A Gazi le gusta su rutina y puede ser muy... insistente. Así que se las seguían dando. ¿Y crees que tiene un cargamento de ellas? Es la única persona que se me ocurre que pueda tener lo que necesitamos. Gazi vive bajo el paso elevado. Ah, no le hables de la muerte de su madre. No lo entendería. ¿Qué tal, Gazi? ¿Qué tal la madre? No te imaginas. Tío hijo de puta. Deben de quedar muchas cosas en la casa de empeños de Davut. Un poco de todo. Ahora mismo me viene bien cualquier cosa. Oye, ¿tienes otro juego de llaves para la 202? ¿Cuál es el problema? Ahí dentro está pasando algo y la puerta está cerrada con llave. Ya estamos otra vez. Bahir, ¿eres tú? ¿Qué pasa aquí? Bahir se ha encerrado en la habitación y lo hemos oído gritar. Puede que se haya transformado. ¿Lo oyes? No puedo abrir la cerradura. ¿Quieres probar tú? Tienes que abrir esa cerradura. Tío, es bueno. ¿Hola? Bahir, ¿estás ahí? Ayúdame. Tío. Dime, ¿qué te pasa? No puedo moverme. Parece que el pecho me va a explotar. ¿Te estás transformando? No. Me tomé la anticina y entonces me empezó a doler. El vial está en el suelo. Menuda mierda te has tomado. ¿Qué? Que es falsa. ¿De dónde la has sacado, Bahir? Por favor, necesito un médico. Primero dime quién te la vendió. No puedo, lo prometí. Es un tío muy útil. Me trae cosas del exterior. Como anticina falsa. Hay gente que se la podría estar dando a sus hijos. ¿Quieres que sufran así? No. Dios, no. Pues dime quién te la vendió. Yusuf. Es uno de los exploradores. Es rarito. Viven en la azotea. Iré a por la doctora Elena. Date prisa. ¿Qué ha pasado? ¿Lo has matado? No se está transformando. Pero necesita un médico. Creía que se estaba transformando. Aún así deberíamos vigilarlo de cerca. Si necesita un médico. Deberías ir a por la doctora. Sí, pero antes. Verás, tengo que salir de aquí. Y llevar a mi mujer y mi hijo a un lugar seguro. A mí me parece que este es el único lugar seguro que hay. Quizá en los barrios bajos. Pero ese distrito es peligroso. No es lugar para una familia. He encontrado una salida. ¿De los barrios bajos? No puedo darte más detalles. Pero tengo que atravesar la ciudad. Y no puedo hacerlo sin un arma. Si me consigues una, te diré un sitio que aún no ha sido saqueado. Te prometo que no te arrepentirás. ¿Cómo sabes que aún no ha sido saqueado? Porque solo hay una persona con acceso a él. Y la tienes delante de tus ojos. Tráeme un arma y te daré las llaves. Y todo lo que encuentres allí. Deberías echarle un vistazo a esto. El número de lote no es correcto. ¿Es falsa? Alguien del 20 lo ha cogido. Y ahora no puede levantarse. Aman. Ve ahora mismo. ¿De dónde la sacó? De Yusuf. Uno de los exploradores. Pues él no lo puede estar fabricando aquí. Así que alguien se la está pasando. Hablaré con Yusuf. Cuanto antes mejor. No le hagas daño. Solo habla con él. Vamos a partir piernas. Vale, hijo de puta. ¿Yusuf? Bienvenido al emporio de Yusuf. Si es difícil de encontrar, Yusuf lo encontrará. Yusuf tiene todo lo que necesitas. Estoy buscando anticina. Me lo imaginaba. Pues hoy es tu día de suerte, colega. No, Yusuf. Es el tuyo. Porque te voy a dar la oportunidad de que confieses de dónde sacaste esa mierda falsa que le vendiste a Bajir. ¿Bajir? ¿Qué Bajir? ¿Conozco a ese tal Bajir? Por poco se muere con esa anticina falsa que le vendiste. ¿Falsa? ¿Me estás diciendo que no es buena? ¿Estás seguro? Les acabo de comprar diez viales a esos tíos. Me he dejado una pasta. ¿A qué tíos? Bueno, ese es un tema delicado. ¿A qué tíos, Yusuf? Estoy perdiendo la paciencia. Hay un edificio cerca de la farmacia en el que viven algunos supervivientes. No sé cuántos. Nunca he entrado. Tienen algunas medicinas auténticas, supongo que de la farmacia. Pero también fabrican las suyas propias. El tío con el que trato se llama Bento. Vas a quemar los viales que te quedan. Pero me han costado un dineral. ¿Y más que te costarán si te vuelvo a ver traficando con esa mierda? Poco se habla de que este tío parece más zombie que muchos zombies. Ahora te tiras y fin del juego. ¡Hala! O sea, de todo lo que te podías fijar del tío, ¿te has fijado solamente en que está pálido? Pero no en estas heridas, estas ampollas, esas heridas abiertas de pinchazos, que tenga literalmente manchas. Se le marquen las venas de color morado. O sea, mira... Mira que te podías fijar de cosas, ¿eh? Y te has fijado en la mayor gilipollez. Ya, 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 se nota. Ven, tengo una oferta especial para ti. Hostia, y el truco de... Me acuerdo yo, para farmear el nivel de daño... Esperaba de alguna manera, en la cual ahora mismo no estoy pillando, y pillaba esto. A muerte. No, no me acuerdo cómo. No, no me acuerdo. No, no me acuerdo. Puede ser. Puede ser. Adelante. Hemos encontrado otros dos viales de Antiquí y Navarra. Breken está que echa humo. Me lo imagino... Como estaba aquí. Está estable. Pero no lo estaría si hubiéramos llegado diez minutos más tarde. Esa cosa es letal, Crane. Acabar con... Acabar con... ¿Qué podemos recoger? De los auténticos. ¿Entendido? He oído que vendéis Anticina. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Un pajarito? La misma persona que me ha contado que estáis fabricando basura y metiéndola en viales falsos. ¿Basura? Mi fórmula es 50 veces mejor que esa mierda que lanzan en las cajas. No solo te mantiene sano, sino que te da una fuerza superior, una velocidad increíble y una mirada láser. Podría quemarte con solo mirarte si quisiera. Voy a cerraros el chiringuito, Bento. Sí. Yusuf dijo que buscarías problemas. Yusuf tenía razón. Eres hombre muerto, cabrón. ¡Haced que sufra! ¡Haz! ¿Cómo me curo yo? ¿Desde el ordenador? Vale, con la H. Les he cerrado el chiringuito. Gran frase de Españita. No, 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 no. Sí. Aunque el cuerpo a cuerpo en general siempre ha sido un poco tiki-tiki en este juego. Solo que el efecto nostalgia... La que pongo siempre cada vez que vamos a jugar a algo, que es la normal. No seas así. Venga, baja, vamos al lío. ¡Eso ha dormido, joder! ¿Estás de coer? ¡Hijo de puta! ¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¡Venga ya! ¡No te rindas ahora! ¡Se acabará cuando yo diga que se acabe! ¡No te rindas ahora! ¡Se acabará cuando yo diga que se acabe! ¡No te rindas para ti! ¡Eso es todo lo que sabes hacer! Vale Que no me pegues patadas, cabrón Vale, quedan dos Quedan dos Lena, aquí Crane Sí Pues decirle a Brecken que el falso laboratorio ha sido clausurado Buen trabajo, Crane Qué alivio ¿Estás bien? Estoy bien Pero Yusuf les dio el chivatazo de que iba de camino Me lo temía Brecken iba a enterrarlo Pero ya se había alargado Si vuelve Tendré unas palabras con él No si Bajir lo encuentra antes Vale A ver, de todos modos recuerdo que en este juego pasaba como O sea Llegaba un momento en el que tenías como muchas reparaciones Creo ¿Puede ser? Llegaba un momento en el que tenías como No te preocupes, que sigo aquí ¡Hecho! ¡Claric! Vale, y por ejemplo, si yo Ahora que estoy hecho mierda Por algún casual Querría... No, vale, te jodes Y te aguantas, ¿no? Por lo que veo Vale Vale O sea, yo sé que es como lo más fácil de encontrar Pero aún así es como... Vale Vale Esto me importa mucho Para poder hacer esto Creínal habla Informa El jefe de la torre se llama Brecken Y no es el hombre que buscamos El principal sospechoso es una especie de cacique local Que se hace llamar Rice Está abasteciéndose de Anticina Y luego sangra cualquiera que quiera comprarlo Llevaré a cabo una misión para recoger Anticina de los suministros aéreos Si no lo consigo Tendrán que buscar otra solución Recibido Buen trabajo, Crane Lo estás haciendo muy bien Sigue con tu misión y danos tiempo para pensar Y llama en cuanto consigas Anticina Que por cierto Voy a pasarme todos los juegos que tengo así de la Epic Los voy a ir pasando todos Este es el primero Pero por ejemplo tengo el Death Stranding también ¿Sabes? O sea... O bastante en Metro Yo para adelante Todos los... Me pica la oreja Se me ha metido algo aquí, tío Todos los... ¿Jueves? Creo que era Dan juegos nuevos Así que Tres cuartas partes de los suministros aéreos caen en el calderón Así que si empiezas en esa zona Tendrás más posibilidades de conseguir el suministro antes que nadie Oye Jave, me acerco a la zona de lanzamiento Perfecto Encuentra un refugio y espera Nos hemos dado cuenta de que la mayoría de suministros han aterrizado aquí Vamos a dar cuenta Ah, vale. La verdad... Esto que... Menos mal que me lo has explicado Porque la verdad me había quedado ahí un poco... No, 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 no... Hay una caja Parece intacta Voy a ver qué hay dentro ¡Joder! Espero no terminar como este pobre Claro que sí Aquí no hay nada Lleve Bueno, no me he hecho mucho daño ¿Sí? Pues a ver... Pues... Mucha suerte, tío A ver si... A ver si era al final lo que dijimos Llegué con los del cuarto equipo de investigación radiobacteriológica Dos días antes de que aislaran la ciudad Y fuimos puerta por puerta localizando gente sana Llamábamos al timbre y a veces se oía una voz que parecía de persona Entrábamos y esa persona estaba infectada Hecha una furia Pero la poca voz que le quedaba Nos engañaba Otras veces No estaban solos Los trajes son muy resistentes Son de PVC y están reforzados con dos capas de polifriboronúcleo Creíamos que no corríamos peligro Pero los mordedores podían perforar el material A veces veo a algunos miembros de mi equipo deambulando por ahí Me parte el alma verlos así Pero lo gracioso es que son mordedores Pero no pueden morder porque no saben cómo quitarse la máscara Y ya te digo Todo esto es muy extraño Ok Ahora lo que sí que es disfrutable del juego No te enfrentes a ellos Bueno